¡Hola Rebecos! Otro capítulo más de YouTube y hoy vamos a hablar de los 5 errores más comunes a la hora de entrenar abdomen. Mucha gente se queja de que el abdomen no es una parte agradecida, que no les da resultado lo que están haciendo, que no hay modo que quemen grasa en el abdomen o bien que se lesionan. Y esto es porque generalmente yo he observado estos 5 patrones en el entrenamiento de personas en el gimnasio o que yo he entrenado que hacen malos ejercicios. Los ejercicios que voy a mencionar no es que sean malos, pero sí están mal hechos y están mal hechos porque también no nos están sirviendo para lo que es el trabajo abdominal. Vamos a comenzar primero con uno de los más comunes en los gimnasios, sobre todo porque hay hasta una banca para trabajar este ejercicio que le llaman el sit-up o subir a sentarse. Este es un ejercicio en donde generalmente creemos que estamos haciendo muchísima fuerza en el abdomen, pero no. Ojo que en este ejercicio lo que estamos trabajando principalmente son los músculos flexores de cadera. Estos son músculos que están agarrados de la parte de la pelvis y están yendo hacia la parte más inferior del cuerpo. No está trabajando el abdomen. Entonces, ojo con este ejercicio. Para mí no es el mejor ni la mejor opción para poder ver resultados. Entonces, para evitar esto, pues pueden consultar otro de mis videos sobre los mejores ejercicios que recomiendo para hacer en casa. Y están otros ejercicios básicos, pero muy efectivos. Vamos al siguiente. Otro de los ejercicios que no funcionan porque generalmente la gente los hace muy mal es el Russian Twist. Torsión rusa, digámoslo así, que sería la traducción. Este ejercicio normalmente se trabaja para hacer girar el torso y poner en acción los músculos oblicuos. Y la gente lo que hace es que mayormente lo hacen con un peso. Lo toman con las manos el peso y lo que están haciendo nada más es girar, pero giran solo las manos. Entonces, ahí lo que están trabajando son los brazos, no realmente el abdomen. Entonces, la manera correcta de hacer este ejercicio es cuando hacemos la torsión completa. Pero obviamente mucha gente que no tiene la fuerza o la condición aplica este ejercicio y lo hace mal. Vamos con el tercero. Este es un ejercicio que para mí es hasta peligroso para lo que es la columna vertebral y son las rotaciones. Hay gente que hasta les pone una barrita con peso. Yo no creo que esto es sano ni tampoco es seguro porque generalmente estamos haciendo un movimiento antinatural. Pero una torsión con un peso sobre los hombros o con un palito de escoba no nos está trabajando absolutamente nada. Entonces, no incluyan este ejercicio. Cuarto ejercicio o el cuarto error es cuando practican el movimiento de los climbers o escaladores. Generalmente la forma en que los hacen es así como muy relajada, suben la cadera y hacen pequeñas zancadas con los pies. Eso está completamente mal. Es un ejercicio en donde están perdiendo su tiempo. No es que el ejercicio no es malo, claro, es muy bueno, pero la forma correcta de hacerlo es llevando completamente lo más cercano que podamos la rodilla al pecho. Y hacemos una pausa en ese movimiento y regresamos. El climber debe ser así, llevando las rodillas al pecho lo más cercano posible. De esa manera si estamos trabajando el abdomen. Además, cuidado con la cadera. Mucha gente sube mucho la cadera y entonces ahí se pierde la tensión en el abdomen. La posición correcta del climber debe ser lo más paralelo al piso posible. Es decir, la cadera abajo o al mismo nivel de los hombros. También un ejercicio que nos trabaja, sí muchas veces, el abdomen y el core, que sería el centro del cuerpo, que nos involucra la pelvis, los músculos también de la espalda y el abdomen. Este es un movimiento que le llaman plancha o plank. La plancha es muy buena porque nos genera mucha fuerza. Pero cuando la gente lo hace mal, no le está sirviendo más que para tensar músculos como el cuello o la espalda. El primer error que yo he visto de las planchas es que dejan caer el abdomen. Entonces, al momento en que sueltan el abdomen se ve una curvatura. Entonces, ahí estamos haciendo mala plancha. Otra es que generalmente tampoco cierran las escápulas. Las escápulas deben estar lo más echadas hacia adelante. Es decir, no podemos dejar caer las escápulas, sino los tenemos que empujar. Empujar el cuerpo del piso hacia el cielo, digamos. Y en esa forma hacemos una curvatura a la inversa. Entonces, la plancha debe de ser correctamente realizada para que nos trabaje el recto abdominal, el core, la espalda. Y es un excelente ejercicio. Pero si lo hacemos mal, también no nos va a dar ningún resultado. Otro error de las planchas es que generalmente lo trabajan y sueltan los músculos de lo que serían los glúteos y las piernas. Veo que las piernas están como flojitas. No, la plancha debe de ser completamente tensión de pies a cabeza para que el ejercicio sea correctamente ejecutado y nos dé el resultado que queremos. Las planchas también, si necesitamos trabajar planchas, que no es a veces el mejor ejercicio para marcar, siento que es el mejor ejercicio para fuerza. Pero si queremos trabajarlo, tenemos que hacerlo por tiempo y por lo menos debemos de soportar un minuto en la posición correcta para ver buenos resultados. Bueno, hasta aquí llegamos con los 5 errores más comunes. Espero que les haya servido. Denme un like a ese video y al canal. Suscríbanse porque vienen muchos más contenidos, rutinas y ReveTips aquí en el YouTube de Rebeca Rubio 1. Recuerden. Y hasta pronto. ¡Gracias!